¡Hey! ¡Lo mire, lo mire, lo mire, lo mire! ¿Quién viene llegando al baile, muchachos? La chica alegre Mira cómo baila esa morena Mira cómo goza al bailar Mira cómo mueve tu cintura Y es la chica alegre del lugar Mira cómo baila esa morena Mira cómo goza al bailar Mira cómo mueve su cintura Y es la chica alegre del lugar Miren a bailar Miren a gozar Miren a bailar Es la chica alegre del lugar Miren a bailar Miren a gozar Miren a bailar Es la chica alegre del lugar ¡Rrrrra! ¡Óyelo! ¡Y nos vamos bailando! ¡Hasta la pista del bolinio! ¡Sumba, suma, suma, suma! Miren a bailar Cuando la morena baila una ¡Vamos! Todos con ella quieren bailar Cuando la morena baila una Todos con ella quieren bailar Miren a bailar Miren a gozar Miren a bailar Es la chica alegre del lugar Miren a bailar Miren a gozar Miren a bailar Miren a bailar Miren a gozar Miren a gozar Miren a bailar Miren a bailar Miren a gozar Miren a gozar Miren a bailar Candela, 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 Candela Póngale galleta, papá, póngale galleta, papá Ahí te vamos, Veracruz Te vamos, Tantoyuca Ahí te vamos, Huasteca, Botoxina, ahí te vamos Ciudad Vallesi, Ciudad Romante Eso El hombre del sabor esta noche ¡Ánimo el vídeo, ánimo! ¡Gózala, gózala, 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 papá! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Por supuesto que sí, por supuesto que sí! ¡Ahí está! ¡Está blando bonito, está blando bonito! Porque esto es un baile ¡Ya de veras! ¡Eh! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Avistes y caballeros! Nos sentimos bien contentos, bien contentos, bien contentos aquí En García, Nueva León esta noche Pisando, pisando ... ...